Comenzó el conteo regresivo, su nombre Rafa y Mercenario, pa Conte tú al rombino, it's my time Dale menea, 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 menea Yo le espero, señaro está, me muero, es que por ella me desvelo Mientras más espero, yo te lo juro no lo llego, es que le daría el mundo entero Me espero, señaro está, me muero, es que por ella me desvelo Mientras más espero, yo te lo juro no lo llego, es que le daría el mundo entero Y tú al rombino, comenzó el conteo regresivo Y tú al rombino, mi escenario papi, el ecuador del pánico Sin miedo, acelera, acelera, acelera Y tú al rombino, el arreglo, pa que la gente la vea Menea, 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 menea Menea, 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 sin miedo, menea, y tú al rombino Que retoma la posibilidad, menea, menea, menea Menea, 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 m . . . . menea por la Pierce menea menea a su tabla reggaetop pa' la gente la vea menea para que menea 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 Menea, sin miedo, menea, la gloria de Dios te lo diga Comenzó el contrabo agresivo, no hay problema que estar en la cocina rápida Suéltate el pelo sin miedo, man, suéltate el fuego, rompe la nariz Muchachos, que caigan las maletas, que nosotros estamos en otro nivel Sin miedo, comenzó el contrabo agresivo, está aquí porque tú no puedes